¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal de YouTube? Como ya saben, en nuestro segmento Alerta de Planes de Gobierno estamos presentando una primera ronda de análisis de los planes presentados por los partidos políticos que están en esta contienda electoral y que se encuentran en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Nos estamos concentrando solamente en los aspectos económicos, después veremos otros temas. Y en esta oportunidad vamos a analizar los aspectos económicos del plan de gobierno presentado por el partido Unión por el Perú, cuyo candidato a la presidencia es el congresista José Vega Antonio. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles lo que hemos encontrado. La pregunta que hacemos es ¿cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo? ¿Qué se dice con respecto a los fundamentos macroeconómicos? Y, sobre todo, ¿cómo se van a financiar los gastos que se plantean en las propuestas? Este es el documento que hemos revisado. Se encuentra, como digo, en el sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Lo pueden ver allí. El lema, o los lemas que utiliza Unión por el Perú son, comillas, el éxito de un país es el resultado del éxito de sus ciudadanos. Y otro lema es el gobierno debe poner las instituciones del Estado al servicio del ciudadano. En cuanto al ideario y principios del Partido Unión por el Perú, cito, nuestro compromiso social tiene que ver con cuatro ejes claves, la educación, nutrición, la salud y el empleo digno, que estén concebidas a responder las necesidades de los que menos tienen. Termina la cita. Otra cita, afirmamos y respaldamos que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Y solo la debe usar en contra de aquellos ciudadanos que la usen primero y en perjuicio de otros u otros ciudadanos. Es una cita un poco discutible. La debo entender como que el uso de la fuerza por alguien que no sea el Estado, que está obviamente, digamos, señalada en la ley como algo que no se debe hacer, la entiendo en ese sentido. O cuando la reacción no es muy feliz, como ustedes podrán apreciar. Otra cita, rechazamos todo tipo de monopolio empresarial, oligopolios, abuso de posición, dominio, nepotismo y mercantilismo, la traición a los intereses nacionales y sus diferentes manifestaciones. El subrayado es mío y no me he equivocado en la manera de escribir abuso, está con Z y no con S. Yo me imagino que es un desliz producto del haber presentado con rapidez o con la última hora del plan, supongo yo. Varios de los planes que estamos revisando no han pasado por un mínimo control de calidad, en este caso de redacción. Pero bueno, es un tema anecdótico que, sin embargo, lo resalto, como he resaltado y resalto en otros planes de otros partidos, estos detalles que nos indican que los planes parecería ser que se están presentando solo porque es un requisito presentarlos sin el plan puesto en la plataforma del jurado, no hay inscripción de candidaturas. O sea, se está presentando más como una obligación o un requisito antes que como un plan bien elaborado, bien meditado, con el suficiente tiempo como para que algunos temas de contenido y de forma, como en este caso, no pasen, sean revisados adecuadamente para poder realizar realmente un plan serio para la población. En este plan, Unión por el Perú señala que desea iniciar una revolución democrática, la frase que está entre comillas, el del plan, y cuando uno busca qué se entiende por esta revolución democrática, encuentro esta cita, comillas, Unión por el Perú busca construir un nuevo paradigma económico, político, social, ambiental, militar y cultural, hacia la consolidación de un Estado-Gobierno descentralista al servicio del ciudadano, con plena vigencia en la libertad de los derechos individuales, en un sistema democrático, participativo y plural, para nuestra nación pluricultural y multietnica, promoviendo la inversión interna y externa mediante instituciones sólidas e inclusivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos, las empresas, la justa distribución de la riqueza, la educación, la salud, el Estado de Derecho, la justicia y el desarrollo de la infraestructura. ¿Qué es un sistema democrático participativo? Lo pregunto porque cuando he revisado algunas de las propuestas que en el actual Congreso están de proyectos de ley para cambiar la Constitución, este es un concepto que se usa mucho en la sustentación. Nuestra democracia no es una democracia participativa, y entonces el concepto va asociado a una mayor presencia en el Estado para asegurar esa participación. En todo caso, es un tema debatible, y por supuesto espero que en el desarrollo de la campaña estos temas se discutan, no solamente asuntos anecdóticos acerca de los candidatos, sino realmente lo que piensan y lo que están dispuestos a hacer, cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cómo lo van a financiar, etc. Algunos de los objetivos planteados, insisto, he buscado los que tienen que ver con la parte económica de una manera más explícita, son los siguientes, comillas, Unión por el Perú integrará a nuestro país a la OPIE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, Francia, y que, como ustedes saben, es una organización, una especie de club de países, que establece estándares de calidad, vamos a decir, en la gestión pública y en la actividad económica en general, y por lo tanto los países que son miembros de la OPIE son considerados países que están o ya en el primer mundo o están camino a mejorar sustantivamente la calidad de vida de su población, si tienen economías sólidas, etc. Me parece un objetivo loable que lo diga un partido o que lo digan varios partidos y, lógicamente, aquí la pregunta es cómo, pero el objetivo me parece válido. Cito otro objetivo planteado. Promover y proponer una nueva constitución política con reformas constitucionales, económico, político, electoral, descentralización, sistema judicial, dentro del marco y forma permitidos por la Constitución. Muy bien, una nueva constitución política en lo económico, eso significa cambiar el título tercero de la Constitución, que es el régimen económico, de la actual Constitución, y discutir artículos como el 58, que hablan que es una economía, el Perú tiene una economía social de mercado, discutir artículos como el que habla de la existencia, de un respeto por los contratos ley, por ejemplo, en las concesiones y en todos los procesos de participación de la inversión, son temas muy importantes que tenemos que analizar. También se plantea promover una administradora de fondos de pensiones públicas y autónomas, de tal manera que realice las tareas del Sistema Nacional de Pensiones, bajo la Ley 1990 y el Sistema Privado de Pensiones, para beneficio de los ciudadanos mayores de 65 años de edad. Es decir, están planteando una administradora de pensiones públicas. Este es un tema que sin duda va a ser parte del debate y va a ser parte de lo que tengan que hacer los próximos gobiernos. Nuevo sistema de gestión de pensiones. Y sobre este tema habrá que discutir de manera más detallada en el desarrollo de la campaña. El sistema económico que se propone es establecer un sistema económico que reconozca al ser humano emprendedor como principal factor y motor para el crecimiento del empleo y desarrollo de la economía del país, para lo que generaremos un marco legal que permita constituir empresas flexibilizando trámites engorrosos y el sistema tributario exigente para las micro y pequeñas empresas, que permita reducir la informalidad empresarial y ampliar la base tributaria. Un sistema económico donde el mercado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del mercado. No, perdón, como una economía que impulse la transformación dentro del país de nuestros recursos naturales que se extraen de las regiones generando más empleo e integrándolos al mercado nacional y extranjero además de impulsar el desarrollo científico y primordial. Un párrafo bastante extenso que habla de constituir, digamos, transformación productiva dentro del país con lo cual tenemos que estar de acuerdo pero el problema es ¿qué significa esto para la inversión privada? En particular, esa es la pregunta que tal vez sería importante que los miembros de Unión por el Perú lo discutan cuando se presenten en la campaña electoral. En la reactivación económica plantean la formalización del 80% del comercio informal mediante incentivos de ahorros futuros a todo ciudadano mayor de 18 años que realice toda compra con factura de manera automática se le depositará en su cuenta el 0,5% del IGB hasta su jubilación. Me parece una propuesta interesante creo que creativa. Ahora, ahorro intangible hasta que cumpla de 65 años de edad no reemplaza el sistema previsional lo complementa el ahorro se supone que es del trabajador pero no dice cómo en fin, es un tema que seguramente en el desarrollo de la campaña se ampliará. Por tirón es una frase del plan de demanda se ampliará la base tributaria es decir se quiere incrementar la demanda obviamente una de las formas de incrementar la demanda es incrementarla a través del consumo otra es a través de la inversión privada y otra es a través del gasto público ¿cuál es la que vamos a usar? no queda claro pero claro si la demanda se incrementa de manera sana entonces esto generará mayores impuestos no sé si la ampliación de la base tributaria pero sí mayores impuestos sobre todo IGB y red reducción del déficit fiscal de manera escalonada reducción de la pobreza al 2% anual impulsar la inversión pública y privada principalmente en sectores como agricultura ganadería forestación turismo energía y minas otras medidas propuestas participación del Estado en accionario de empresas estratégicas del país ya este concepto lo estamos escuchando en varios de los planes que tienen orientación a una participación del Estado en la economía aquí está también reforzaremos los mecanismos del control del Estado en todos sus estamentos en la misma línea luego tienen una frase cito nuestro índice de desarrollo humano será coherente con el crecimiento económico sostenido con inclusión social modernos articulando políticas planes presupuestos y gestionando por resultados inmersos en el OCDE y coadjuvando los logros de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas con lo cual este párrafo último podemos estar de acuerdo metas concretas reducir el déficit fiscal en 3% anual elevar los niveles de competitividad y disminuir los índices de pobreza en un 3% anual reducir la denuncia crónica en menores de 5 años en 4% anual peculiaridades del plan presentado documento incluye cuadros resumen tiene 38 páginas se plantea curiosamente una visión de Pedro 20-30 o cuando el gobierno 21-26 pero bueno no está mal que haya una visión prospectiva no hay explicación clara de cómo se van a financiar los gastos que se proponen en el plan no hay precisión de metas macroeconómicas principalmente sobre cuál va a ser el ritmo de crecimiento económico anual y cuál va a ser el incremento de la inversión privada para generar ese crecimiento estos son los principales aspectos de la parte económica del plan de gobierno presentado por Unión por el Perú y que se encuentra en la página web del jurado nacional de exceso gracias